Le presentamos el IGBH18VEC Professional de Bosch. Este martillo perforador a batería le ofrece la potencia necesaria para las aplicaciones de perforación más habituales, de forma fácil y cómoda. Su energía de impacto individual es de 1,7 julios y pesa tan solo 2,6 kilos. Presenta por tanto la mejor relación potencia-peso de su clase. El selector de función permite cambiar de forma fácil los modos de taladrar con y sin percusión y cincelar. Gracias al motor EC de Bosch se pueden realizar hasta 115 perforaciones en hormigón con una sola carga de batería. Además es extremadamente robusto. Gracias a la flexible carcasa DuraShield sigue funcionando perfectamente incluso tras caer desde más de 2 metros de altura. Pruebe usted mismo el GDH18VEC Professional. Combinación sin igual de potencia y peso. También disponible en el práctico y exclusivo maletín L-Box. Música 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 Música